Presentes con nosotros, diferentes amigos, compañeros solideros que al ratito van a ir desfilando con ustedes en este programa Allá es Estrellas de la Salsa, un gran compañero, digno, representante de Tesayuca Hidalgo, toda aquella zona Gran audio, no cabe duda, hace un poquito estamos escuchando también un radio bonito, es el sonido Éxtasis, que bonito se dice, con bonitas, poquitas cosas pero también es bonito Bueno, está bien aquí, yo no podría dejar de desagrecer a mis amigos, a mi dos, a mi dos, a mi dos, a mi dos Muchas gracias, dice, esta noche llegó el barrio de la UGH, Colonia Cubitos, para el Spliff, para el Cachetes, para el Gordo, para el Nase Allá, en el cielo, cien por ciento, para el dos, muchas gracias Allá no me he dejado, es el chivo mayor, sonido de Spermi, por allá está grabando, filmando, tomando fotos Para, para, eh, que posteriormente el día lunes, ya las van a ver en el YouTube El Loso Juan de Rostro, en Pachica, y Dando San Bartolo Pero bueno, vamos a bailar, jóvenes, yo soy partícipe de presentarles algunos temas inéditos O algunos temas nuevos, podríamos decirlo así Y más cuando se trata de agrupaciones mexicanas Como en esta ocasión, vámonos señores, ellos son de allá de Isacalgo Ellos son de su amor solidero, mi gran amigo el Ben y su hijo se discutieron con esta confiota A mi juicio criterio, de las mejores que le he escuchado en esta ocasión Se llama y se titula, eso es, mi sendero Aquí va, aquí va ¡Wipa, lele! ¡Wipipa! Así de que hagan su pareja, no se van a repetir de bailar este tema Si tienes al lado a tu cumbia, sacala a bailar, sacala a bailar, sacala a los mejores pasitos Estoy seguro que vas a tu esposa si te ves a bailar esta cumbia Si tienes a tu esposa, mira, si se pelearon en la mañana Pues enconténtala con esta cumbia que vas a bailar con ella, ¿ok? A tu lado si tienes a tu amante Dile que ya va a ser la número uno O si tienes a tu payate Es el momento, carnal Vamos a bailarse ya para mi sendero Aquí va Ahí te quedan el ritmo, sabroso ¡Wipa, lele! ¡Wipipa! ¡El lleno es sabroso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ana de! ¡Qué bonito sentimiento, no cabe duda, tiene esta cumbia Se llama mi sendero Y quiero llegar a todos los solideros Nombres de baile Organizaciones de Pachuca y tal Esta noche, gozo ¡Wipipa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito sentimiento! ¡Qué chula cumbia! ¡El más nuevo! Morena Morena linda Es el bolso universal latino Margaritas tristes Para Jorge Niños sin destino Para el curro premadre Que siempre llevo Lunes espadrosos Adalio El niño torta El serón De la habilidad Esos polimorros Muchos pa' gozar que locos Morena Morena linda Te quiero de noche y día Al morena Morenita linda Te quiero de noche y día Y el hijo discopo El ruso El hijo de Adela Tron De noche y día ¡Ajá! 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 ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es un tema nuevo! ¡Sefe, perdóname! ¡Por mi vida loca! ¡Para que nos sigas el pedrillo! ¡Adi los toca! ¡Esta para Javier, El Artilla! ¡Y Sieropi! ¡Flaudio! ¡Lanae! ¡Y SEMISER! ¡Y SEMISER! ¡Y SEMISER! ¡Y URIEL! ¡Oñito piano! ¡Se llama La Serrana Mía! 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 ¡Esta para Javier! ¡Se llama La Serrana Mía! ¡Pero ese perro que presta! ¡Ajá! ¡Ándale! ¡Morena, morena! ¡Me encanta, chupir! ¡Morena, morena, lindas! ¡Te quiero de dos! ¡Mufeta prenda un cigarro! ¡La banda roja! ¡Te quiero de dos! ¡Traficana Junior! ¡Mamá, chingón! ¡Adiós, adiós! ¡Te quiero de dos! ¡Te quiero de dos! ¡Ahí te vas, amor! ¡Tema nuevo! ¡Tema nuevo! ¡El famoso minero! ¡Ándale, barito! ¡Qué dice! ¡Ya llegó el barrio del sabor, mira! ¡Chana, orejas! ¡Yo sí! ¡Bolillo, señor! ¡Para Terli, mimi! ¡Temo! ¡Estamos haciendo cubitos! ¡Bonito pianito, mira! ¡Bonito pianito! ¡Ándale! ¡La igual cuyo es mi bonero! ¡Huyo de Pachuca y Dango! ¡El Cambos! ¡Alexis! ¡Pari! ¡Cricia! ¡Chispa! ¡Tú le del barrio del Pachuca y Dango! ¡O la igual es mi cuyo! ¡Para ser una corriota sabrosa, eh! ¡En hermosa! ¡Bonito pianito! ¡Para ser el chino y la lejín! ¡Arche Plus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!